Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ya en este blog financiero de todos los miércoles aquí en Aldea Financiera. Te doy la bienvenida y te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Mi nombre es Roberto Arechederra, fundador de Aldea Financiera, y te agradezco que te des este tiempo para aprender un poco de los mercados financieros. Hay tres elementos muy importantes que en este momento están afectando a los mercados. Es la inflación, que es un incremento en los precios que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel internacional. Por ende, las tasas de interés se han elevado. Nuestro país no es la excepción. Ahorita la vamos a ver. Esto tiene implicaciones para el tipo de cambio, que también tiene implicaciones para los mercados financieros. Un tipo de cambio que va disminuyendo, pues hace que las inversiones en dólares pierdan valor. Y, por supuesto que, bueno, pues si tienes inversiones en pesos, pues ganas en dólares o tienes más dólares por los mismos pesos. Sin embargo, genera volatilidad. Las tasas de interés altas generan disminución en los mercados financieros por las valoraciones de las acciones. Y, pues eso es el escenario que estamos viviendo. Si también le sumamos, pues el tema de los conflictos bélicos que hay a nivel mundial, pues esto se complica o más. Y la parte interna, donde tenemos todavía grandes retos en México, donde estamos viviendo un proceso muy largo, muy largo, muy largo, muy largo electoral. Cansón, hay que decirlo. A mí me parece. No sé si tú coincidas, que deberíamos estar hablando de más cosas que las elecciones y de cuidar más cosas que la parte política, cuidando la parte económica. Por lo menos en esa parte yo hago mi tarea en la trinchera que me toca. Pero al final del camino, sí hay un proceso que, pues, o hay un escenario donde hay una ensalada con muchos ingredientes que hay que cuidar. Entonces, vamos a analizar a los mercados financieros el día de hoy. Traigo un análisis para ti que preparé con mucho gusto, buscando ayudarte a tomar decisiones en tus inversiones. Y, pues, lo primero que quisiera comentarte es el entorno de las tasas de interés. Mira, las tasas de interés aquí las tenemos en pantalla prácticamente desde el año 2000 a la fecha, donde, bueno, pues podemos recordar que llegamos a niveles superiores a los 40 por ciento. Ya no estamos ahí, gracias a Dios, las tasas de interés ya desde ahí hasta después de la crisis esta de los del 2000, el 2002, pues ya no ha no han subido tanto. Luego tuvimos el escenario a mediados de alrededor del 2004 que subieron ligeramente y hoy, pues, nos ubicamos en un escenario con la tasa del CTA 10.95 por ciento. Bajó esta semana. La semana pasada estaba en 11.05, está ya a 10.95. Sin embargo, pues, las tasas se han mantenido altas. Si hacemos un zoom de esta gráfica cortesía del Banco de México, a quien le agradecemos las facilidades, pues tenemos claramente cómo se han ido subiendo desde enero del 2021. Mucho derivado de la inflación que se generó por la pandemia y empezaron a subir las tasas de interés hasta ubicarse en los niveles que estamos ahorita históricamente altos, que están impactando el costo del financiamiento, que están impactando los mercados, pero que también le dan fortaleza al tipo de cambio. Son como no hay una variable que se comporte de manera lineal. Esto es como la cobija chica, no? Si la mueves de un lado, descobija de otro y no puedes cubrir todo al mismo tiempo, no? Todo tiene afectaciones en algún momento y eso es lo que está sucediendo en los mercados financieros. Tenemos tasas de interés altas para controlar la inflación, inhibir el proceso de consumo. Una tasa de interés alta lo que hace es que disminuye el apetito de compra, buscando incentivar el ahorro. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito, los financiamientos suben de tal manera que la gente ya no se endeuda para comprar. Eso disminuye el, digamos, el volumen de compras o el gasto, el cual, pues sí, afecta al proceso inflacionario. Esto es parte de lo que se está generando a nivel mundial y pues está controlando la inflación, por lo menos en nuestro país. La hemos visto ya niveles de menores al 4.5 por ciento, 4.45 por ciento, para ser exactos, no? Está la inflación. Todas estas solas tasas de interés van a bajar. Pues mira, la realidad es que han ido bajando poco a poco de los niveles de 11, 25 que las llegamos a ver. Sin embargo, pues el Banco de México ha señalado que mantendrá las tasas de interés a estos niveles de, pues hasta final de año. Esto es lo que te puedo comentar. Entonces yo creo que la expectativa es que las tasas se mantengan cercanas a 11 por ciento lo que resta del año, salvo que algo no previsto hasta este momento surgiera. Entonces así es como están las cosas con las tasas de interés. El tipo de cambio, no? La pregunta del millón. Cómo está el dólar? Mira, esta es una gráfica de la de fines de la semana pasada. Me gusta comentarlo porque nos da un poquito confianza en el análisis que hacemos aquí. Un elemento muy importante para cualquier analista en esta parte técnica. A mí me gusta decir que hay dos tipos de análisis. Mira, fundamental y técnico. El fundamental es la que se basa en los hechos, en los números macroeconómicos, cómo está el producto interno bruto, los fundamentales de una empresa. Si estuviéramos analizando alguna empresa, los fundamentales de algún mercado. Pero la parte técnica nos dice mucho de lo que está viendo la gran mayoría de personas. Acuérdate que los mercados al final son entes públicos, son entes sociales y se mueven por las expectativas de la gente. Entonces una expectativa negativa, pues de un gran volumen de personas, pues el mercado se moverá ahí. Entonces tú no puedes ir en sentido contrario del mercado. No sería como el chiste este de que policía le comento que todo mundo viene en sentido contrario. Entonces es que eres tú el que vas en contra del mercado y al mercado hay que estarlo monitoreando. Esto es lo que veíamos entonces que estaba haciendo el mercado, subiendo el tipo de cambio. Recordarás la semana pasada subiendo por arriba de 18 pesos por dólar. Se ubicaba en 18.06 al final de la semana pasada. Y nosotros decíamos en esta parte, mira, tenemos un canal de alza que se ha ido mostrando. Pero luego en esta parte iba ya bajando como regresando al piso y mostró un repunte. Entonces yo decía, ah, caray, ¿no será que este canal se está reconfigurando y están manifestando un piso en estos niveles, en esta rayita que puedes ver aquí? Un poquito, digamos, con más inclinada o con más pendiente de la que yo había marcado originalmente. Entonces vamos a ver qué pasa, dije. Y pues vamos, justamente eso es lo que está sucediendo. Mira, aquí está la rayita, esto es al cierre. Esta es una gráfica de hace unos momentos donde se ubica en 18.12 prácticamente el tipo de cambio. Y aquí es donde tenemos el repunte. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mira, muy probablemente lo volvamos a ver subir llegando a niveles de 18.50. Esto también derivado de la baja en las tasas de interés que pudiera apoyar esto, la incertidumbre, la volatilidad, bla, bla, bla. Y pudiera volver a bajar el tipo de cambio a niveles de 18 y está bandeando aquí. Si llegara a romper el techo de 18.50, pues entonces ya nos daría una tendencia completamente distinta que habría que empezar a analizar. Los mercados, el análisis técnico se basa en tendencias y las tendencias continúan hasta que no terminan o hasta que no se rompen. Entonces, mientras que tengamos esta tendencia de alza de corto plazo, seguiremos con esa tendencia. Recordarás que yo te decía hace ya algunas semanas, desde que empezaba el año, te decía, oye, tenemos una tendencia de baja y aquí veíamos el techo y aquí veíamos el piso. ¿No? Entonces, ¿cuándo se rompe esta tendencia? Cuando llegamos a este piso. Entonces, ahí empezamos una nueva tendencia y aquí empezó de alza que empezó a consolidarse. No podíamos definirla inmediatamente, pero ahí empezamos esta tendencia de incremento en el tipo de cambio. Entonces, es donde estamos. Hay una probabilidad que vuelva a subir, que se vaya acercando de nuevo por arriba de 18, que tratando de llegar a un nivel por lo menos de 18, 40, 18, 35 y después hasta 18, 50. Eso es lo que se pudiera ver, salvo que rompiera en estos días los 18, 10, que es donde estamos, y los 18 pesos. Y ahí sí ya volveríamos a regresar a niveles de 17, 60. Entonces, ¿cómo es la decisión? Oye, ¿qué hago? Mira, pues no hay nada seguro. Entonces, la probabilidad mayor es que el tipo de cambio subiera porque está mostrando aquí un piso importante y pudiera empezar a subir. Esa es la probabilidad mayor y que se acercara a 18, 50. Pero también existe una probabilidad que pudiera romper el piso hacia abajo y se fuera a 17, 50, 17, 60. ¿Qué va a pasar? Hay que monitorearlo. Oye, Roberto, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Esa es una pregunta muy difícil. En las próximas semanas, muy difícil. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, que comprar para dólares, para pagar alguna deuda a fin de mes, yo lo que te diría es, pues compra algunos aquí. Si empiezas a subir, vuelves a comprar para ir promediando abajo. O compras algunos aquí y si se baja, pues vuelves a comprar abajo y ya promedias. Entonces, juegas un poquito a cubrirte en ambos sentidos. Esa sería la recomendación. Así es como está el tipo de cambio. El Standard & Poor's 500, este índice que sigue a las 500 empresas más importantes, en un canal de baja, claramente, aquí vemos techo, piso, techo, piso. Aquí volvió a tocar su techo y quiere empezar a bajar. Pudiera bajar a los niveles de 4,200 unidades, con poquito arriba, 4,250 tal vez, ahí en un piso. Vamos a ver qué sucede. Pero el Standard & Poor's, derivado de la volatilidad, del conflicto bélico y tal, pudiera seguir, dar una bajadita en el corto plazo. Tiene una tendencia de corto plazo de baja. Esa no la ha roto. Tendría que romper este techo que ha ido respetando, como puedes ver. No soy mago ni brujo. Simplemente son las tendencias del mercado. Yo tengo ya muchos años haciendo este tipo de análisis técnico. Lo hago lo más sencillo posible para ti, pero hay muchas cosas atrás de esto. Mucha estadística. Pero al final del camino, lo que te puedo decir es que, pues eso es lo que se prevé, que el tipo, en este caso, el Standard & Poor's 500 pudiera tratar de regresar a su piso, derivado como están las cosas. Vienen reportes trimestrales de muchas empresas. Hay que irlos monitoreando. Se le podría dar un jaloncito. Pero la guerra de microconductores, lo que está sucediendo con el tema de Ucrania, de Israel, pues me genera volatilidad y los mercados se refugian. Y además las tasas de interés altas no le ayudan. Entonces la ensalada pinta que sabe más a baja. Entonces vamos a ver qué sucede. Este es el Nasdaq. Un poquito igual. Tenemos pisos, techos, piso, techo. Y, pues, también pareciera que querría bajar llegando a las 3,100 unidades, por ahí el índice Nasdaq de empresas tecnológicas. Y, pues, básicamente es lo que quería compartir contigo. Según yo, había puesto la bolsa mexicana de valores. Fíjate que no la puse aquí, pero sí me gustaría mostrártela. Y te la voy a poner directamente de la gráfica que hago en Yahoo. Si quieres verla directamente ahí, te la voy a mostrar ahorita, mira. De tener pantalla. Y te voy a presentar la grafiquita de la bolsa mexicana. Que espero que ahí ya se vea. Sí, ahí se ve ya. Te la voy a hacer un poquito más amplia para que la veas mejor. Y esta es la bolsa mexicana de valores. Como puedes ver, pues, aquí hay un tema en donde, pues, ha sido bastante volátil. Pero, pues, el canal está muy, muy, muy fuerte hacia la baja. O sea, ha sido complicado. Si la vemos un poquito más de corto plazo. Yo aquí había marcado unos dibujitos. Este, aquí en esta parte. Que está haciendo una figura de, lo llaman hombro, cabeza, hombro. Entonces, quiere decir que si la bolsa rompiera este nivel de aquí, que tiene, que le llamamos nivel de cuello, que se ubica en las 43,379 unidades, justo que está haciendo en este momento. Y todavía si rompe este nivel de 4,300. O sea, si baja de 4,300, muy probablemente, no hay nada, está escrito en piedra, pero muy probablemente nos pudiéramos ir a 48,500 puntos a este nivel de piso nuevo que estaría acá. Porque normalmente una formación de hombro, cabeza, hombro, cuando se rompe la línea de cuello, tiende a bajar lo que mide de la cabeza a la línea de cuello. O sea, esta parte que está aquí es lo que tiende a bajar. Entonces, pues, está, por ahí va el tema, ¿no? Entonces, pues, así es como están los mercados. Te agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Así está el resumen que sería. Pues tenemos un entorno volátil, conflictos internacionales, tasas de interés altas, inflación que pareciera que no en todos lados está cediendo. Nuestro país ha sido controlada de manera más eficiente. Sin embargo, las tasas de interés cercanas a 11% no ayuda a las valuaciones de las bolsas. Sí ayuda al tipo de cambio. El tipo de cambio podría en estos días mostrar un incremento para irse a niveles de 18,50 o acercarse a esa zona. Y probablemente les puedes volver a bajar. Pero, pues, es el análisis técnico. Los mercados son los que van a decidir la demanda y la oferta. Yo creo que el tipo de cambio va a seguir mostrando fortaleza. No esperaría que se subiera abruptamente. Las reservas internacionales están en máximos históricos. La inversión extranjera está entrando al país. Entonces, yo creo que hay una demanda suficiente de pesos. Lo que hace que el tipo de cambio se mantenga relativamente fuerte. Sin embargo, pues la volatilidad internacional es lo que está haciendo que hoy por hoy estemos con un tipo de cambio en niveles ya de 18,11, 18,12 y que pudiera irse, acercarse a 18,50. Vamos a ver. Insisto, si se acerca ahí, es muy probable que respete ese techo y que vuelva a bajar para irse a niveles cercanos a 18, inclusive por abajo de ese nivel. Vamos a seguirlo. Nada está escrito, pero pues así estamos. Te agradezco mucho. Te agradezco, estimado Alex Castillo, por estar aquí. Te agradezco, estimado Juan, por siempre estar presente. Un saludo a todos los que nos ven en Los Cabos. Muchas gracias, Gaby. Saludos allá a todos en Banca Mifel. Saludos a toda la gente de la SEDECO aquí en Jalisco. A toda la gente que nos ve en Houston, en Yucatán. Vero Cano, muchas gracias. Gracias por conectarte. Cualquier cosa que quisieran que comentemos con todo gusto. También aprecio mucho, Pedro, que estés aquí. Pedro, feliz. Gracias. Gracias por tus comentarios. Gracias por sus porras. El viernes nos vemos en el libro de la semana. Déjame ver si aquí lo tengo. Traigo, déjame ver si por aquí lo puse. Traigo el libro que vamos a ver el viernes. Es que ya lo leí, pero veo si aquí está. Aquí está. Lo compré para tenerlo físicamente, pero ya lo leí en audiolibro. Está muy bueno. Hábitos para ser millonario de Brian Tracy. Nos vemos el viernes para platicar de este libro. Está muy padre. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Sandy Martínez. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Vero. Gracias Pedro. Gracias Vero Cano. Gabi Gutiérrez. Gracias Alejandro Castillo. Juanito Segueda. Un abrazote. Nos vemos pronto. Que les deseo que tengan, ya saben, todos ustedes, un día, un gran miércoles. Y sobre todo este que tenga tendencia positiva. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.